En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos claro que una de las enseñanzas centrales de Santa Catalina de Siena es el conocimiento de nosotros mismos. No como una exploración puramente psicológica, no como un ejercicio de pura introversión, sino más bien como una manera de detectar el paso de Dios en nosotros. La expresión de ella, la más completa es, conocerse uno mismo en Dios y conocer a Dios en uno mismo. Ese mutuo conocimiento es completamente bíblico. Observe usted lo que se encuentra en Gálatas capítulo 2, donde el apóstol San Pablo dice, cuando Dios se dignó revelar a su Hijo en mí. Esa frase es de San Pablo, está en el capítulo segundo de Gálatas. Dios se dignó revelar a su Hijo en mí. O sea que la pantalla en la que Dios quiere proyectar, por utilizar esa imagen tan simple, Dios quiere proyectar su verdad, es finalmente el corazón humano, cada uno de nuestros corazones. Y es ahí donde tenemos que aprender a encontrarlo. Encontrar a Dios dentro de nosotros y encontrarnos a nosotros en el plan de Dios. Cuando encuentro mi vida en el plan de Dios, sé para qué vine al mundo. Cuando encuentro a Dios dentro de mí, sé que finalmente mi vida es una historia de victoria. Encuentro a Dios en mí y sé que mi vida es una historia de victoria. Encuentro mi vida en Dios y sé que tengo un lugar en el mundo. Y esas dos noticias son absolutamente maravillosas, absolutamente bellas. Este es el camino por el que nos conduce Catalina de Siena. Pero claro, la inquietud que a uno le surge es cómo podemos volver esto, llamémoslo así, práctico. No queremos trivializarlo, no queremos leerlo de una manera superficial, pero sí queremos leerlo de una manera práctica. Y es aquí donde vamos a ofrecer con el mayor cariño esta enseñanza que lleva por título, Oportunidades para el conocimiento de sí. Porque Dios, que sabe que necesitamos esta experiencia, este conocimiento, Dios nos da muchas oportunidades. Nos da muchas, pero muchas oportunidades para que esto se haga verdad en nosotros. Hay que poner un orden en el tema. Esta vez el orden lo vamos a tomar de cómo ese conocimiento que Dios nos concede es una victoria. Por eso la palabra está destacada. ¿Victoria sobre qué? Pues victoria sobre los enemigos del alma y los enemigos del alma pues son el demonio, el mundo y la carne. Pero nos vamos a dar cuenta que son fundamentalmente el mundo y la carne los que nos impiden conocernos. Y por lo tanto, las victorias que necesitamos, las necesitamos victoria sobre el mundo y victoria sobre la carne. Si usted compara, en la victoria sobre el mundo mencionamos cuatro puntos, silencio, distancia crítica, distancia física y razón educada. Luego las vamos a explicar. Son solo cuatro en lo que tiene que ver con el mundo. En cambio, si usted mira lo que vamos a plantear sobre la carne y usted hace las cuentas, se da cuenta también de que estos son doce. A ver, aquí hay cuatro y aquí hay en total ocho. No es que esta numeración sea perfecta ni sea exhaustiva, pero esto nos dice algo. Y es que la mayor parte de las dificultades para el conocimiento de nosotros mismos están en nuestra carnalidad. Por eso hay que hacer una explicación breve, pero previa, sobre qué entendemos por carnalidad, basándonos, por supuesto, en la Sagrada Escritura. En la Escritura, quien más nos habla sobre los peligros de la carnalidad es San Pablo. El apóstol Pablo nos habla sobre lo que es el hombre carnal, sobre lo que son los deseos de la carne y sobre lo que son los frutos de ese pensamiento o de esa manera de vivir carnal. Pero ante todo, ¿a qué alude la carne? La carne tiene una conexión, por supuesto, con nuestro ser corporal, pero carne no es simplemente cuerpo. Carne, podríamos decir, que es una dimensión de nuestro ser que surge de nuestra realidad corporal, pero que va más allá de lo corporal. Pensemos nuestro cuerpo, ¿para qué nos sirve? Y nos damos cuenta que nuestro cuerpo, pues, sirve para comunicarnos, pero también nuestro cuerpo demanda atención, demanda cuidado, tiene necesidades y está hambriento de comodidad y de placer. Entonces, la carnalidad, ¿qué significa? Es nuestra capacidad de comunicación, pero también es nuestra condición de fragilidad y de hambre de placer. Tres dimensiones tiene entonces la carne. Tiene una dimensión de comunicación. Ojo que esta dimensión es muy importante porque la santificación de la carne consiste precisamente en utilizar la capacidad comunicativa de la carne para el bien. Entonces, la primera dimensión de la carne es la comunicatividad o la comunicación. Y eso quiere decir que nuestro cuerpo, nuestra realidad carnal, son comunicativos. En este sentido, encontramos Juan 1.14. El verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. ¿Por qué el verbo se hizo carne? Porque el verbo encarnado es el verbo comunicativo, es el verbo que nos permite comunicar. Y lo sigue diciendo el mismo versículo, Juan 1.14. El verbo se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos visto su gloria. Es decir, que la gloria divina se ha comunicado a nosotros, la hemos contemplado, la hemos encontrado, vive en nosotros, gracias a la capacidad comunicativa de la carne. O sea que la carne no es perversa por sí misma, tiene esta dimensión positiva. Esa comunicatividad de la carne es la que viven de una manera santa los santos. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, vemos que una mirada santa, la mirada de Pedro y Juan, es la mirada que comunica una fuerza, un algo, al paralítico que estaba en la puerta del templo. De modo que, a través de esos ojos, ojos bendecidos, ojos santificados por la presencia del Espíritu, pero eso es carne, a través de esa mirada bendita, ahí se comunica algo. Pero, por supuesto, el ejemplo más bello es el que tenemos en Lucas, capítulo 6. Ahí donde se nos dice que de la carne de Cristo salía una fuerza que curaba a todos. la santísima carne de nuestro Señor Jesucristo, la purísima carne de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos palabras para exaltar la pureza y la santidad que hay en la carne de Jesús. Esa pureza y santidad se manifestó en Galilea, se manifestó en el Evangelio, y esa pureza y santidad es la que también encontramos en los sacramentos. O sea, que cuidado con menospreciar la carne. La carne no está para menospreciarla, sino para santificarla, que es distinto. Entonces, Cristo nos comunica toda su verdad, nos entrega todo su ser, dándonos su carne. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. O sea, que la capacidad comunicativa de la carne es preciosa. En el sacramento del matrimonio, la capacidad comunicativa de la carne es santificadora. A través de los actos propios del matrimonio, la pareja también crece en santidad. Esa donación mutua de amor santa en Dios, es parte del plan de Dios, y no cabe duda de que es una expresión de la bendición de Dios para la pareja. Así que, la capacidad comunicativa es algo muy grande. Pero hemos dicho que la carne tiene tres dimensiones, ¿cierto? Una es la capacidad comunicativa, la otra es la fragilidad, y la otra es el ansia de placer. Y ahí sí tenemos problemas. O sea, fácilmente tenemos problemas ahí. ¿Por qué? Porque la fragilidad de la carne hace que nosotros experimentemos necesidad. Lo cual en sí mismo también puede ser santificado. ¿Cómo nos consiguió la redención Jesucristo? Pues a través de la tortura que padeció en su carne. Y su carne, como nos recuerdan los padres de la iglesia, era verdadera carne. Lo dice, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía. Padeció verdaderamente. O sea que también la necesidad, que es una de las dimensiones de la carne, es para santificación. Pero aquí empiezan los problemas. Resulta que la necesidad de descanso me puede volver perezoso. Resulta que la necesidad de la comida me puede hacer caer en la gula. Resulta que la necesidad de protección me puede volver egoísta. Trato de protegerme tanto, trato de asegurarme tanto que me vuelvo egoísta. Entonces, la necesidad, ah, la necesidad ya tiene problemas, porque la necesidad me puede llevar a todos esos pecados que están relacionados con la carne. Pero atención, hay algo muy peligroso aquí también. Y es que esa necesidad, necesidad, por ejemplo, de alimento, necesidad de compañía, necesidad de abrigo, el ser humano la experimenta no solamente como una realidad corporal, sino también lo experimenta como una realidad emocional. Entonces, quiere decir que yo también quiero nutrirme emocionalmente. Bueno, ¿y qué significa nutrirme emocionalmente? Significa que me gusta que me dicen, me gusta que me digan que soy importante, que me quieren. Y entonces, uno tiene también hambre de eso. Eso no está mal, pero uno puede volverse dependiente, puede volverse adicto, puede volverse esclavo de esa necesidad emocional, de esa necesidad que se convierte, por ejemplo, en necesidad de aprobación o que se convierte, por ejemplo, en necesidad de compañía. Y aquí aparece una de las dimensiones de la carnalidad que nos muestra el apóstol San Pablo. Él lo muestra dentro de aquellos que él llama los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran personas que estaban convertidas o semi-convertidas al cristianismo, pero que conservaban un enorme énfasis en las prácticas judías, las prácticas propias de la ley de Moisés. Entonces, los judaizantes, en el fondo, ¿qué era lo que no querían perder? No querían perder. ¿Cómo describir esto? El espíritu de club que se había vuelto la sinagoga. La sinagoga daba un sentido de pertenencia, especialmente a los judíos en la dispersión, en la diáspora. La sinagoga les daba un sentido de pertenencia. Es decir, este es mi grupo. Y entonces, aquí aparece una dimensión compleja de la carnalidad. ¿Y esa dimensión cuál es? Es la dimensión de quiero pertenecer a algo. No quiero que me excluyan del grupo. Quiero la aprobación del grupo. Y esa necesidad de aprobar el grupo o de tener, perdón, la aprobación del grupo lleva a graves consecuencias. Es lo que encontramos muchas veces en los hechos de los apóstoles como uno de los terribles obstáculos que experimentó el apóstol San Pablo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando llega Cristo y cuando llega el evangelio de Cristo y cuando llegan los apóstoles de Cristo el esquema de la sinagoga estalla, se queda demasiado estrecho y entonces los que se sentían cómodos en el esquema de la sinagoga, los que ya tenían su vida organizada desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, emocional, alrededor de ese tipo de vida, cuando llega toda la novedad del evangelio a través de la predicación por ejemplo de San Pablo, no, eso no les gusta, ellos quieren seguir en su grupo, entonces la carnalidad empieza a producir cosas como por ejemplo el espíritu de grupo, es decir, yo pertenezco a mi grupito y ya no me interesa qué es lo verdadero o qué es lo falso, ya no me interesa qué es lo bueno o qué es lo malo, ya lo único que me interesa es que mi grupo salga adelante, esa carnalidad la vemos resurgir de una manera espantosa, horrorosa en nuestros días, se llama lobby, ¿qué es un lobby? un lobby es un grupo de presión al cual no le interesa si las cosas son buenas o malas, no le interesa si son verdaderas o falsas, no le interesa si son útiles o inútiles, no les interesa si son beneficiosas o perjudiciales, lo único que le interesa es empujar su agenda, esa es carnalidad en su peor expresión, destilada de modo dramático, esa es carnalidad, es decir, lo único que me interesa es mi grupo o me interesa mi raza o me interesa mi país o me interesa mi sexo o mi género como dicen otros o me interesa mi clase social, cada una de esas agrupaciones que se convierten como en un absoluto, cada una de esas agrupaciones finalmente es una expresión de carnalidad, cuando uno empieza a dejar de interesarse por qué es lo verdadero, qué es lo bueno, qué es lo justo, qué es lo útil, qué es lo provechoso y en cambio lo único que le interesa es cómo hago para que mi grupo salga adelante, para que mi partido gane, para que mi agenda prospere, en ese momento estamos en una de las peores expresiones de la carnalidad, si usted mira Galatas capítulo 5, usted se encuentra que cuando habla de los frutos de la carne, el apóstol San Pablo menciona cosas como esas, por ejemplo las divisiones, los partidismos, lo que hoy llamaríamos las consecuencias de un pensamiento tipo lobby, eso es carnalidad, eso es pura carnalidad, entonces, la carne tiene tres dimensiones, comunicación, fragilidad y ansia de placer o de bienestar, y ya vemos que en la necesidad, en la fragilidad, que es uno de los aspectos de la carne, puede haber santidad, Cristo de hecho nos redimió con el sacrificio de su propia carne, pero fácilmente esa necesidad carnal, precisamente porque afecta todo mi mundo emocional, todo mi universo emocional, esa realidad carnal hace que muchas veces uno traicione, uno traiciona lo que es verdadero, uno traiciona lo que es justo, porque únicamente quiere ganar, vayamos a la última dimensión de la carne para cerrar esta parte introductoria, hemos dicho que la tercera dimensión de la carnalidad es el ansia de placer, bueno y el ansia de placer es algo bueno, pues si, claro el placer es algo bueno, el ansia de placer es algo bueno porque piense usted, si usted no le encontrara ningún gusto a la comida, absolutamente ningún gusto a la comida, si usted no tuviera capacidad de experimentar la alegría, ese placer que se siente de superar el hambre por medio del alimento, usted se dejaría a morir de hambre, de hecho hay personas que tienen una rarísima condición médica que es la pérdida completa del olfato y como sabemos uno, la mayor parte o una gran parte del placer de poder alimentarse está en el olfato y un problema de las personas que pierden por enfermedad, por ejemplo por daño neurológico, el sentido del olfato, uno de los problemas es que no tienen ganas de alimentarse, pierden todo deseo de alimentarse, bueno uno lo vive en parte cuando a veces tiene un resfriado muy fuerte y entonces no le encuentra ningún gusto al tema de la comida, o sea el placer es un indicador, el placer es un indicador que Dios dejó en nuestro cuerpo y es un indicador del bien, si yo tengo frío y me abrigo, no solamente experimento el placer de ese calorcillo, sino que también eso me protege, o sea el placer es una flecha, es una flecha que apunta hacia lo que es mejor, el placer que encuentra, ese justo particular que encuentra el hombre en la mujer, la mujer en el hombre, es algo querido por Dios y ese placer, ese deseo de aproximarse, ese deseo que puede llevar eventualmente a una relación íntima, pues es la explicación de que siga engendrándose gente, o sea que eso también es un indicador, es una flecha que está apuntando hacia el bien, el placer es una cosa buena, pero lo mismo que antes hemos dicho de la necesidad, es decir, que la necesidad o la fragilidad me pueden llevar al pecado, lo mismo hay que decir del placer, el placer fácilmente me lleva al pecado, por excesos corporales como los que pasan en la comodidad, en la comida, en la bebida, en el descanso, en el sexo, me puede llevar a pecado directamente por la búsqueda de ese placer, o me puede llevar a pecado también por razones emocionales, por ejemplo, en una comunidad hay gente que me cae muy bien y solo me meto con ellos, solo me relaciono con las personas que me caen muy bien, las personas que tenemos tantas cosas en común, nos reímos de los mismos chistes, tenemos muchas historias que contar, y entonces nos la pasamos juntos y todo el tiempo estoy siempre con las personas que me caen bien, ¿por qué? porque me producen placer esas personas, pero un momento, ¿de qué me estoy perdiendo con ello? Si yo empiezo a agruparme solo con las personas que me caen bien y que me producen placer, seguramente eso está teniendo consecuencias en la unidad de la comunidad y además, y es algo de lo que vamos a leer aquí, además me estoy perdiendo grandes oportunidades de conocimiento propio, porque yo si me mantengo en el círculo de las personas que me caen bien, jamás voy a conocerme en dimensiones muy importantes de mi ser, o sea que ese es un problema, obviamente también hay otros casos que son mucho más, ¿qué diría yo? visibles o escandalosos sobre lo que produce el ansia de placer, el caso más dramático y lo describe la Biblia es el adulterio, la persona que en el altar del placer sacrifica un hogar, sacrifica unos hijos, es decir, es algo muy grande lo que tiene pero lo pierde o está en riesgo de perderlo por la búsqueda de un placer adicional, bueno, esta es la explicación de la carne, ¿qué sucede? pues sucede que nosotros pues tenemos cuerpo y podemos decir somos corporales y en la medida en que somos corporales toda la realidad carnal está en cada uno de nosotros, de esto no se escapa nadie, este no es un asunto de tu temperamento, tu historia, tu edad, tu cultura, las expresiones cambian pero la búsqueda está, la búsqueda está siempre, entonces habrá culturas en las que tal vez ciertos placeres se han convertido casi que en norma social por ejemplo el beber mucho en otras culturas se convierte otro placer por ejemplo drogarse pero aunque cambien los placeres específicos destaco la realidad carnal es algo de lo que no nos escapamos y seremos santos no negando nuestra realidad carnal seremos santos no queriendo pisotear nuestra realidad carnal sino según nos enseña santo tomás de aquino aprendiendo a ser amigos de nuestra realidad carnal aprendiendo a educar nuestra realidad carnal y aprendiendo a conducirla aprendiendo a conducirla a la obediencia de cristo de manera que nuestra carne obedezca al evangelio de jesús y eso como será miremoslo para cerrar este tema dijimos que la carne es comunicatividad ¿eso qué significa? eso significa que mi cuerpo mi voz mi mirada mi abrazo sean expresiones de amor de amor limpio de amor bello eso es una carnalidad santificada la carnalidad santificada no es que yo no mire a nadie que yo no sonríe a nadie que yo no abrace a nadie no la carnalidad santificada no es la carnalidad mutilada es la carnalidad educada carnalidad educada mi realidad carnal educada luego dijimos que la carne es también necesidad si la carne es necesidad ¿qué significa educar eso? significa aprender a darle a mi realidad corporal lo que pide a mi realidad emocional lo que pide pero no ser esclavo de eso no soy esclavo de mis necesidades y por la misma razón tampoco ser esclavo de los placeres incluyendo los placeres de quedarme siempre con las personas que son las que a mi me gustan ahí es donde surge ese egoísmo de aquellas parejas que entonces nada más están ellos con ellos y solo hablan ellos entre ellos y solamente se ríen ellos de ellos eso es un exceso de carnalidad y como dice el mismo santo Tomás de Aquino que por algo es tan sabio el exceso de familiaridad y él entiende por familiaridad esa dependencia carnal cerrada el exceso de familiaridad termina produciendo desprecio esos apellitos permanentes esa esa especie de dependencia mutua ese exceso de confianza termina produciendo daño y no es raro el caso ya se trate de amigos ya se trate de novios ya se trate de esposos ya se trate de otras relaciones de parentesco o de familia no es raro que de una excesiva confianza se pase un total desprecio o que de una excesiva confianza se pase a una situación de conflicto y de odio exceso de carnalidad así no es así no es podemos decir que el ser humano así como necesita para sus pulmones aire fresco así también nuestra realidad carnal necesita despejarse el exceso de dependencia termina produciendo desprecio y conflicto bueno ya todo esto nos indica yo creo que nos da muchas pistas de por qué nuestra realidad carnal puede ser el gran enemigo del conocimiento de nosotros mismos porque evidentemente cuando una persona de algún modo cae en estas situaciones de dependencia carnal pues en el fondo lo que está haciendo esa persona es alimentarse protegerse y deleitarse y la persona que está alimentándose protegiéndose y deleitándose está metido en una especie de búnker que le aísla del mundo entero esa persona aislada carece de los recursos para realmente conocerse porque nosotros no fuimos hechos para el aislamiento sino fuimos hechos para la interrelación bueno entonces pasemos a cuáles son las oportunidades que Dios nos brinda fíjate la palabra destaco nuevamente la palabra victoria cuáles son las oportunidades de victoria que el Señor nos da para que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos por ejemplo el mundo sería un poco largo explicar aquí por qué no hablamos de victoria directamente sobre el demonio pero básicamente el tema es que el demonio obviamente no quiere que nos conozcamos como enseña Catalina de Siena o sea que yo conozca a Dios en mí y me conozca a mí en Dios el demonio no quiere eso pero la manera como el demonio siempre lo intenta es a través del mundo y de la carne esa es la explicación corta de por qué aquí no aparece un tema específico sobre el demonio entonces el mundo que tiene el mundo tiene la apariencia el mundo tiene conocemos la expresión de Santa Catalina cierto el río ese río río cenagoso río potente río que a todos arrastra eso que hace que sea difícil pensar distinto eso que hace que sea difícil actuar distinto eso que sea demasiado duro demasiado frío demasiado hiriente demasiado exigente tratar de salirse de la corriente bueno eso es lo que hace el mundo obviamente el que está metido en esa corriente en esa corriente que Catalina describe como un río cenagoso y podrido el que está metido dentro de esa corriente no se conoce porque simplemente es como otro leño podrido más dentro del mismo río no se conoce es llevado por la corriente no tiene manera de conocerse cómo se puede batallar qué oportunidades nos da Dios qué recursos nos da el Señor para que no caigamos en esa trampa nos da principalmente cuatro recursos que son los siguientes necesitamos silencio silencio físico necesitamos silencio mental hoy pues usted sabe que toca hablar de silencio de medios de comunicación cuando yo era joven hasta ahí llegaba la explicación silencio físico silencio interior y silencio de medios de comunicación hoy tenemos que agregar silencio de redes sociales se necesita silencio de redes sociales se necesita silencio de medios de comunicación ¿por qué? porque es el primer es el primer grito de rebeldía frente al río que te está arrastrando por todas partes el río quiere llevarte a todas partes pero tú no quieres dejarte llevar por el río tu primer grito de independencia tu primer grito de libertad es el silencio ese silencio que hace que tú puedas volver a escuchar la sabia voz que Dios te regaló desde el principio que es la voz de tu conciencia y puedas caer en cuenta de muchas cosas y puedas reflexionar podemos decir que el silencio es la casa de la verdad y por eso allí donde se empieza por el silencio se empieza bien luego tenemos dos veces la palabra distancia una distancia crítica y una distancia física aquí llamamos la distancia crítica ya el silencio me ha permitido algo maravilloso que es extrañarme yo por qué soy así por qué mi familia es así por qué mis hermanos son así por qué los jóvenes hoy son así por qué está pasando esto con las parejas el silencio bendito silencio me ha permitido distanciarme bueno esa distancia cuando es distancia crítica me da un ingrediente más de libertad distancia crítica significa aquí que yo no soy un observador pasivo yo no me limito simplemente a ver ay mira ahora todos los jóvenes les dio por drogarse ahora mira ahora todo el mundo es bisexual ahora mira los matrimonios ya no duran qué cosa no hay gente que dice estas frases y las suelta con una irresponsabilidad que realmente yo llamo complicidad cuando tú dices esas frases si te quedas así de tranquilo eso se llama complicidad ese es el nombre que tiene entonces hay que tomar una distancia crítica la distancia crítica en qué consiste la palabra crítica aquí en que uno se pregunta el por qué el de dónde viene eso y uno se pregunta el para qué y el para dónde para dónde va esta juventud así para dónde va la familia así qué es lo que pretenden los gobiernos que aprueban lo que están aprobando qué es lo que pretenden eso es eso es lo que necesitamos cuando se toma ese tipo de actitud cuando se avanza de esa manera ahí tenemos una oportunidad grande de conocimiento ¿por qué? porque no hay manera de tomar una distancia crítica sin tomar una postura propia y cuando tú empiezas a tomar una postura propia tú empiezas a tomar verdadero dominio de tu casa interior en ese momento tú empiezas a ser verdaderamente dueño de tu casa interior yo sé por qué hago lo que hago yo sé por qué no oigo esa música yo sé por qué no me pongo esa ropa yo sé por qué no repito ese chiste yo sé por qué no hablo con esas groserías eso te hace dueño de ti eso crea en ti un espacio de libertad y obviamente eso te obliga a conocerte la distancia crítica es algo fundamentalmente racional es algo fundamentalmente intelectual pero no basta acuérdate que nosotros somos también cuerpo y qué quiere decir que si tú tienes distancia crítica pero no tomas la distancia física estás en grave peligro por qué toma una expresión de Santa Teresa de Jesús porque tu corazón es un horno y al horno de tu corazón se entra por los sentidos entonces qué se va a quemar en el horno de tu corazón lo que le entra a tu corazón y por dónde le entra a tu corazón por los sentidos entonces si tú tienes perfectamente claro por ejemplo la música metálica es desastrosa para la paz interior ya lo tengo perfectamente claro pero vuélvame a poner esa canción y mete esa canción y yo la estoy escuchando yo sé que esto no es bueno pero lo estoy escuchando no se necesita distancia física y la distancia física obviamente requiere de algo que se llama asesis algo que se llama esfuerzo la palabra asesis realmente significa eso en griego es como el esfuerzo entonces esto requiere asesis porque esto significa que no todas las conversaciones son para mí que no todos los lugares son para mí que no todas las películas son para mí que no todas las páginas de internet son para mí aprender esto es clave cuando uno es muy joven y algunos creo que no hemos terminado de madurar en estas cosas cuando uno es muy joven uno cree que va hasta la distancia crítica o sea yo ya sé yo ya sé dónde está el bien y el mal y entonces yo puedo ir a cualquier parte yo sé yo sé tengo claro perfectamente clara las cosas un momento es que la claridad intelectual no es suficiente y sigo con las enseñanzas de Santa Catalina dice esta hermosa doctora de la iglesia dice que lo que mueve tu vida finalmente no son tus ideas pues las ideas son importantísimas pero lo que mueve tu vida finalmente no son las ideas lo que mueve tu vida finalmente es tu corazón como los afectos llevan el cuerpo ¿cómo es? como los pies llevan el cuerpo el afecto lleva el alma lleva la vida entonces ¿qué pasa? que si tú no creas distancia física todo eso que te está entrando por los sentidos eso te está creando afectos te está creando una idea yo creo que esto se nota mucho particularmente en el caso de la pornografía porque es un caso ejemplar no quiere decir que todo el mundo sufra de eso pero es un caso ejemplar porque aunque la persona tenga claras muchas cosas por ejemplo sobre la dignidad del hombre la mujer el matrimonio esas imágenes ese tipo de placer entra muy profundamente y eso quiere decir que la persona en el fondo va a buscar eso se le ha metido profundamente así lo tenga claro entonces se necesita distancia crítica que es hacerse esas preguntas ¿de dónde viene esto? ¿esto para dónde va? ¿esto a quién beneficia? esas son preguntas críticas pero se necesita también distancia física que significa ascesis y en eso uno se conoce sobre todo porque cuando uno cree que ya tiene la victoria pero entra en la distancia física seguramente se da cuenta y yo se los digo pues por experiencia yo soy un pecador uno cuando empieza a tomar la distancia física uno se da cuenta que se queda corto o sea uno se da cuenta que uno no está tan bien como uno creía que estaba por eso la distancia física es tan educadora porque es la que realmente le muestra a uno en dónde está es como la persona que dice mire bueno está el viejo chiste ese ¿no? del señor que fumaba y dice pero es que dejar de fumar es la cosa más fácil del mundo yo ya he dejado de fumar como 100 veces entonces es fácil sí yo sé que es fácil dejar de fumar pero sigues fumando y finalmente la gran victoria sobre el mundo se puede sintetizar en la razón educada se puede sintetizar en esto que aquí llamamos filosofía pero todavía hay otra palabra mejor que ya no nos cupo en el tablero sabiduría la persona sabia la persona que busca y cultiva la sabiduría es una persona que realmente sabe ponerle freno al mundo a mí no me llevan así no más que esto es lo que se usa que esto es lo que se dice que esto es lo que todo el mundo habla a mí no me llevan así no más esa soberana independencia aparece en algunos lugares con Cristo permítanme les recuerdo tres pasajes del evangelio donde se muestra la manera sapiencial la manera llena de sabiduría como Cristo toma las cosas que le vienen de fuera todo el mundo impresionado con el templo de Jerusalén incluidos sus apóstoles oh que hermosura pero has visto los adornos has visto las esculturas has visto todo lo que han hecho y Jesús toma una distancia enorme y dice con gran sabiduría todo eso que ustedes están viendo no quedará piedra sobre piedra ¿por qué dice eso? ¿porque quiere amargarles el rato? no porque él tiene una mirada sapiencial porque él sabe que ese templo no es otra cosa sino un gigantesco soborno afectivo al pueblo judío el constructor de ese templo que fue Herodes y sus sucesores realmente lo que querían era tener contentos a los judíos o sea ese templo era una gran mentira ese templo era un gran engaño era un terrible soborno los ojos benditos y penetrantes de Jesucristo veían eso con claridad este es un soborno esto es mentira y esta mentira se cae porque se cae esto no va muy lejos esa es una mirada sapiencial otro ejemplo llegan donde Jesús y le dicen usted sabe que la gente es feliz llevando chismes ¿no? oye Herodes te busca para matarte ¿cuál es la actitud sapiencial de Cristo? Cristo se siente primero en las manos del Padre y no en las manos de Herodes respuesta de Cristo vayan y díganle a ese zorro expresión que no es muy elogiosa en ningún idioma vayan y díganle a ese zorro hoy y mañana trabajo pasado mañana llego a mi final eso no lo determina usted señor Herodes o sea la mirada profunda de Cristo lo libera lo libera del poder de Herodes lo libera del poder del mundo Cristo parece que viviera en otra dimensión y no es que viva en otro universo sino que él puede escrutar con su mirada penetrante hasta los cimientos del universo hasta los cimientos de la tierra y el otro ejemplo otros chismosos ¿viste? ¿viste lo que hizo Pilato? estaban unos galileos ofreciendo un sacrificio y Pilato mezcló la sangre de ellos con la sangre de los animales sacrificados respuesta de Cristo y si ustedes no se convierten todos van a acabar así Cristo lo que uno descubre es que Cristo no es manipulable es decir tú no puedes llegarle a Cristo ni con miedo ni con escándalo ni con adulación incluso aquel señor joven que le dice maestro bueno Cristo le dice bueno aclaremos una cosa bueno es Dios o sea Cristo tú no lo empujas tú no lo empujas así nomás otro ejemplo que me fascina o sea que me salieron cinco ejemplos en total es el de Juan capítulo 3 cuando llega Nicodemo y ¿qué es lo que le dice Nicodemo? ay Nicodemo experto en el lenguaje alambicado le dice sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él dada esa introducción con la que espero haberte acariciado suficientemente tus orejas paso a preguntarte y Jesús lo va cortando y le dice mira el que no nazca el que no nazca de nuevo no va a entrar en el reino de Dios y de una vez Cristo cambia el lenguaje eso es lo que trae el lenguaje sapiencial pero esto requiere razón educada esto requiere filosofía el camino ordinario para la sabiduría es la filosofía por si no lo sabían el camino ordinario para la sabiduría no es la ciencia la ciencia conduce o a la tecnología o a la erudición ojo con eso la ciencia conduce a la tecnología o a la erudición la ciencia sola no conduce a la sabiduría se necesita filosofía es decir se necesita una reflexión racional refleja y consciente para avanzar hacia la sabiduría entonces ahí está ese camino bueno esas son oportunidades que nos da Dios y si seguimos este camino poco a poco el mundo va teniendo menos poder en nosotros hablemos de la carne oportunidades para el conocimiento de sí oportunidades para la victoria en lo que ataña a nuestra carne primero tenemos una pequeña lista aquí de cosas que son desagradables yo las he enumerado con cierto detalle pero estas cosas que están aquí que son desagradables yo te pido que las mires exactamente como dice el título oportunidades son oportunidades para qué oportunidades para el conocimiento de nosotros mismos dice San Agustín nadie puede vencer si no hay batalla y no puede haber batalla si no hay tentación entonces la tentación guiada ojo tentación guiada que quiere decir tentación guiada o sea guiarnos en la tentación es lo que estoy tratando de decir guiarnos en la tentación por el Espíritu de Dios nos lleva a un profundo conocimiento de nosotros mismos porque en el fondo la tentación lo que me está recordando es que yo no soy infinito como nosotros somos seres finitos somos criaturas nosotros no somos el creador nosotros somos criaturas como somos criaturas quiere decir que nosotros tenemos un límite nuestra figura tiene un límite hablando en términos abstractos y que es la tentación la tentación es como si te llevaran a ese límite San Pablo nos tiene una promesa maravillosa Dios no va a permitir que ustedes sean tentados por encima de sus fuerzas pero Dios si nos lleva hasta el límite y ese llegar hasta el límite es precisamente lo que te permite conocer yo llego hasta aquí y de aquí en adelante no más el mismo Pablo lo experimentó varias veces recuerda esa vez en la que él dice por allá en segunda corintios está ese testimonio llegamos a pensar que ya no nos quedaba más sino la muerte o sea él siente que llegó hasta el borde este es mi borde no puedo más la misma carta a los corintios segunda corintios capítulo 12 me parece es la que contiene ese famoso texto del aguijón ese aguijón que Pablo experimenta en su carne y dice tres veces le he pedido al señor que me libre de ese aguijón y me dijo te basta mi gracia que quiere decir eso lo llevó hasta el límite entonces la tentación es desagradable pero la tentación nos permite conocer el límite ojo la tentación no hay que buscarla la tentación no hay que producirla la tentación no hay que elogiarla pero si llega y cuando llega hay que verla como una oportunidad para que nos dejemos guiar por Dios conozcamos nuestro límite y podamos entonces reconocer su victoria en nosotros las contradicciones las contradicciones de muchas maneras nos enseñan a conocernos a nosotros mismos dicen que es frase de San Francisco de Asís esa que he repetido varias veces la paciencia que tengas en la adversidad esa es la que tienes y nada más podemos decir que las contradicciones nos ayudan a reconocer cuáles son nuestras propias prioridades y nuestros valores pero en la realidad no en la hipótesis no en el deseo en el deseo uno tiene una escala de valores uno tiene una escala en el deseo pero que es lo que hace la contradicción la contradicción hace que aparezca tu verdadera escala tu verdadera escala de valores tus verdaderas prioridades aparecen ahí entonces por ejemplo que es más importante ganar una discusión o buscar la conversión de una persona pues es mucho más importante así dicho de manera abstracta es mucho más importante la conversión de la persona pero cuando un desgraciado me está contradiciendo en todo y la persona no se deja y le estoy mostrando y no se deja me sale lo peor y en ese momento un monstruo asoma por mi rostro y quisiera destruirlo ahí apareció la verdad mía eso es lo que yo soy en realidad eso es lo que soy en realidad entonces la contradicción hace que aparezca la realidad de uno las contradicciones no siempre aparecen en el marco de discusiones con otras personas también las contradicciones surgen por ejemplo cuando uno planeó algo y no sale es decir cuando no es una persona sino al parecer es la vida la que te está contradiciendo pero si yo planeé esto no, no funciona pero si yo estaba haciendo bien y no funciona y lo más duro lo más lo más duro es cuando la persona dice pero si yo soy bueno y me va mal eso es muy fuerte muy fuerte cuando uno trabaja y no se ve el fruto eso es muy fuerte lo que nos dice la doctora de Siena sobre ese escenario es lo siguiente cuando trabajas en tu viña y recoges la cosecha tú no sabes si estás trabajando para el dueño para el dueño de la viña o para la dulzura de la uva si tienes la recompensa tú dices que estás trabajando por Dios pero no sabemos si estás trabajando realmente por Dios porque estás cosechando demasiada riqueza o demasiado aplauso o demasiado bienestar o demasiado gusto ahí no sabemos pero si tú trabajas honestamente por Dios y todo te contradice y tú sigues trabajando trabajando por Dios ahí sí puedes tener una certeza ahora estoy trabajando por Dios es por él por quien lo estoy haciendo entonces la contradicción trae una cosa maravillosa que en teología de la vida espiritual se llama purificación de la intención a nadie le gusta pregúntame a mí a nadie le gusta que lo contradiga ni las personas ni los acontecimientos pero trae un bien muy grande las decepciones son algo parecido a las contradicciones y tienen que ver con las personas personas que sentimos cercanas personas que creemos que nos quieren o personas o personas que admiramos y sentir que la persona que admiramos nos decepciona es terrible pero detrás de esa decepción hay una pregunta que nos invita a conocernos a nosotros mismos a quien estaba siguiendo realmente o sea que es el centro realmente de tu vida yo creo que todos hemos pasado muchos hemos pasado por esa experiencia de admirar mucho a una persona que se yo un pensador o un científico una institución también las instituciones uno las admira un sacerdote alguien de la familia y de repente esa persona o esa institución nos decepciona de una manera escandalosa pero esas decepciones nos ayudan a situarnos nos ayudan a construir el difícil mapa de la vida quiero mencionar aquí lo que a mí me sucedió por ejemplo en mis estudios de física lo que fue esencial para que se pudiera rescatar mi vocación fue la providencial intervención de la Santísima Virgen María yo tengo que darle gloria a Dios y tengo que felicitar y agradecer a María Santísima por eso jamás le quitaría ella el lugar que tuvo en ese momento de mi vida pero una cosa que sí tengo que decir una cosa que sí tengo que decir es que yo también estaba decepcionado yo me decepcioné tremendamente de la academia como institución cuando empecé a ver tantas cosas ya de dentro empecé a hacerme una pregunta que era muy seria y esa pregunta tiene que ver con el conocimiento de uno mismo y tiene que ver con los valores y las prioridades de uno mi problema no era si había o no había cosas feas sucias o apestosas en la universidad donde yo estudiaba mi problema era y yo le voy a dar la vida a esto o sea es esto lo que va a ser prioritario en mi vida para orientar solamente y nadie me tome por virtuoso para orientar solamente yo estaba tan pero tan obsesionado y tan enamorado del conocimiento científico que a esas alturas de la vida yo no consideraba posibilidad de matrimonio no porque me hubieran dejado de gustar las mujeres sino porque era tanta la fascinación por ciertas figuras de ciencia como por ejemplo un Isaac Newton que fue ser libre toda la vida era tanto mi admiración por ese tipo de personas que yo en cierto sentido quería consagrarme a la ciencia de una manera total y radical iba a ser como mi esposa y dama fíjate hasta donde llegaba yo en mi fascinación y esta decepción preparó el camino para que luego interviniera la virgen esto fue absolutamente maravilloso una buena dosis de decepción te obliga a resituarte a ver exactamente qué es lo que quieres a ver exactamente a qué le vas a dedicar la vida de repente tú descubres que tus días son finitos y por lo mismo muy valiosos un peligro un peligro te ayuda a conocerte cómo reacciona yo me acuerdo en un paseo cuando yo era fraile estudiante lo que la gente llamaría seminarista estábamos en un paseo y entonces cómo fue la escena esa fue hace tanto tiempo ¿no? entonces vamos a suponer seguramente no es exacto lo que voy a decir había unas bicicletas en ese lugar y uno de los frailes montaba su bicicleta iba a gran velocidad midió mal la curva se salió de la curva dio una patinada cuando el hombre ve lo que le va a suceder y hacia dónde va suelta un madrazo triple y cuadruple y entonces le pregunta con toda paciencia el maestro estudiante o sea nuestro superior inmediato yo quisiera saber por qué usted en ese momento no gritó viva la virgen María o sea le salió le salió algo le salió ¿no? algo le salió de lo que llevaba adentro el momento de peligro hace que salga algo de ti y todas esas son oportunidades que Dios te da ahora no todos los peligros son tan dramáticos como salirse del camino en una bicicleta a gran velocidad no todos los peligros son tan evidentes hay otros peligros por ejemplo el peligro de la soledad yo me he encontrado con unos casos cuántas personas por tratar de escapar de la soledad toman unas decisiones que todo el mundo universo alrededor de ellos se da cuenta por ahí no es por ahí no es pero qué está haciendo pero qué hace metido en eso qué hace metida en eso pero la persona está sintiendo un peligro y por ese peligro toma esa decisión haría mucho mejor examinándose y cayendo en cuenta mi corazón se siente en peligro de soledad y yo qué decisiones estoy tomando otra aplicación de esto mi corazón se siente en peligro de rechazo porque no me van a aceptar las personas que yo quisiera que me aceptaran en su círculo a veces a veces uno tiene etapas en la vida en que uno añora ser aceptado en un cierto círculo entonces si obro tal cosa no, 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 no me van a sacar del círculo saldré de su corcho eso no puede suceder yo tengo que permanecer en ese corcho sea como sea debo estar en ese corcho hay gente aquí que ya no sabe qué es lo del corcho porque yo sé que es una comparación antigua pero hay gente que comprende no sabe qué es el corcho en todo caso yo no quiero que me saquen de sus preferencias yo no quiero que me saquen de sus afectos yo no quiero que me saquen de sus chistes y por ese peligro ¿qué hago? ¿a qué cosas me estoy sometiendo por el peligro de no ser aceptada de no ser aceptado? ¿a qué cosas me estoy sometiendo por el peligro de quedarme desempleado? ¿a qué cosas me estoy sometiendo por el peligro de ser despreciado de ser proscrito de ser señalado? ¿a qué me someto yo por ese peligro? eso le ayuda a uno a conocerse la lista que aparece allá la vamos a ver rápidamente es un poco más sencilla son medios bastante ordinarios que nos ayudan a vencer nuestra carnalidad y a conocernos la obediencia es absolutamente preciosa porque la obediencia implica la entrada de otra voluntad en mi vida y resulta que cuando entra otra voluntad en mi vida seguramente esa otra voluntad no va a querer exactamente lo que yo quiero y seguramente a esa otra persona no le interesan exactamente mis razones que muchas veces son acomodadas y cobardes entonces si esa otra persona no queda convencida con las razones que a mí me parecen esa otra persona seguramente va a llevarme por donde yo no quisiera ir pero en esa experiencia voy a conocerme la obediencia es indispensable sin obediencia Catalina tiene en el diálogo una sección a la que suelen llamar el tratado de la obediencia y es sobre esto la misericordia aquí nos referimos específicamente a algo que hablábamos también en la predicación última de familia espiritual mira el producir un cambio en la vida de alguien el marcar positivamente la vida de alguien es algo que te lleva a conocerte o sea casi toda esta conferencia yo sé que ha sido palo palo y palo pero lo de la misericordia es algo muy bonito porque es encontrar talentos que tú tienes es encontrar sonrisas que tú no sabías que tenías es encontrar fuerzas que tú no sabías que estaban en ti eso te lo da la misericordia yo nunca pensé que yo fuera capaz de esto pero la misericordia hace posible eso entonces la misericordia saca lo mejor de ti el servicio saca lo mejor de ti si tú quieres conocer cuáles son tus fuerzas más preciosas pero seguramente las más escondidas hay que buscar el camino de la misericordia la penitencia la penitencia es útil por algo nosotros tenemos oración ayuno y limosna en la cuaresma la penitencia es útil y la penitencia es útil por razones parecidas de las que hemos planteado aquí pero yo solo quisiera relacionarla con la palabra desierto la penitencia te conduce al desierto y hay una promesa en el profeta o seas la llevaré al desierto y le hablaré al corazón o sea que si tú quieres escuchar el susurro del señor ese silencio que hablábamos acá y esta penitencia serán tus grandes aliados la corrección fraterna indispensable cuando hablamos de corrección fraterna estamos hablando de que claro hay que prestar un servicio de caridad corrigiendo otras personas pero también hay que prestar un servicio de humildad siendo personas que se dejan hablar uno tiene que hacerse esta pregunta supongamos supongamos hipotéticamente que yo tengo un defecto es solo una hipótesis es decir supongamos que no soy perfecto claro eso produce risas supongamos que yo tengo un defecto supongamos que no soy perfecto ahora viene esta pregunta soy una persona que facilita la pista de aterrizaje para que llegue ahí el avión de la corrección fraterna o soy una persona que tiene tanto alambre de púas y tiene tantos bunkers y tiene tantas minas quiebrapatas y tiene tantas aduanas y tiene tantos muros y murallas que nadie se atreve a decirme nada pocas desgracias son tan grandes como convertirse uno en una persona a la que nadie le quiere hablar o le puede hablar o le sabe hablar cuanto más difícil sea hablarme cuanto más difícil sea acercarse a mi para corregirme peor para mi desgracia terrible para mi la predicación ayuda mucho para conocerse uno porque la predicación pues nos presenta múltiples ejemplos nos lleva a reflexionar esto que estamos haciendo ahora mismo presta un gran servicio entonces la predicación es una gran oportunidad de conocimiento de sí mismo no es extraño que en una buena predicación uno sienta eso es para mí eso me cae y esto otro también y lo demás allá también eso es una bendición del espíritu santo si tienes ocasión de oír esa clase de predicación por supuesto en plena comunión con nuestra fe católica si tienes ocasión de oír una predicación así regocíjate eso es regalo del señor para ti es un gran regalo la emulación emular que es emular es tratar de replicar tratar de repetir yo sé que eso suena muy servil yo sé que eso suena muy pobre pero dime una cosa tú como aprendiste a hablar emulando tú oías palabras y de hecho así enseñan los papás al las mamás enseñan de esa manera de tanto oír unas palabras vamos repitiendo esas palabras o sea la emulación no hay que idolatrarla pero tampoco hay que despreciarla el tener una referencia y decir tengo mucho que aprender de esa mujer o de ese hombre eso es grande oye eso es grande eso le sirve a uno y además no se nos olvide que muchos de nosotros hemos encontrado nuestros santos amigos así o sea cuando tú empiezas a sentir que la vida de una persona de un santo de una santa como que te habla muy al corazón como que te toca muy profundamente y te da deseo de emulación seguramente ese es un amigo tuyo un amigo que está en el cielo pero que ya guarda el momento oportuno para ser más amigo tuyo estas dos letras porque se nos acabó el tablero estas dos letras ese y ese están indicando sembrar y cosechar esto también nos ayuda mucho a conocernos a que mencionamos aquí a que nos referimos aquí con sembrar y cosechar mira no nos digamos mentiras uno se equivoca muchas veces y eso quiere decir que uno tiene que ensayar muchas cosas pero sabes algo si tú ensayas algo y ves que eso te sirve eso se llama sembraste y cosechaste y ahí te está hablando el Espíritu Santo refiriéndose a la vida espiritual nuestra amiga de Siena lo dice expresamente ella dice que no hay dos corazones iguales bueno dice propiamente no todos los corazones son iguales no hay dos corazones iguales que significa que hay devociones que te pueden funcionar mucho a ti no necesariamente le funcionan a tu papá a tu mamá a tu hijo a tu hermano a tu primo al vecino pero a ti te puede funcionar entonces lo que a ti te funcione lo que tú sembraste y te dio cosecha eso te muestra algo sobre ti te ayuda mucho la coronilla de la misericordia te ayuda mucho a ayunar estaba yo en un retiro hace poco allá en Estados Unidos y dentro del equipo de predicación estaban un par de religiosas una de ellas una mexicana mujer extraordinaria muy entregada y ella decía que uno de sus recursos más importantes era la práctica del ayuno también en la predicación la verdad una mujer llena de energía y me parece que hizo muchísimo bien en el retiro para ella ese recurso era muy importante ella sentía que eso era muy bueno no le hacía daño particular a su salud no vi que en ningún momento se desmayara es cierto que a veces estaba demasiado pálida pero no llegaba al punto del desmayo entonces cada persona tiene que ir viendo eso que es lo que realmente a mi me funciona hombre yo he visto que a mi me funciona más la oración por la noche he visto que si yo siembro en ese sentido la oración nocturna la vigilia me hace mucho bien por ejemplo aquí yo veo que hay una gran cantidad de personas que prefieren la oración nocturna lo puedo ver en sus rostros como están acostumbrados a la oración nocturna ahora bien si no están acostumbrados a la oración nocturna quiere decir que están llamados a madrugar entonces entonces al madrugar al madrugar eso es lo que a mi me funciona entonces yo conozco por ejemplo un obispo que yo admiro es el señor obispo de la guajira monseñor Héctor Salá a él lo que más le funciona es levantarse despertarse tipo tres y media cuatro de la mañana a esa hora irse al santísimo estar todo ese tiempo allá y con sus laudes y con su oficio de lectura y todo eso a él le funciona entonces uno tiene que hacer también ese tipo de pruebas uno tiene que irse entrenando a ver qué es lo mejor y esto lo dice la doctora de Siena que por algo es doctora de la iglesia ella dice que uno tiene que conocerse uno tiene que analizar los resultados uno tiene que ver qué le funciona y por supuesto nos ayuda a conocernos y es una gran oportunidad la oración sobre todo la oración que invoca la gracia del Espíritu Santo no se nos olvide la oración preciosa de San Agustín cuando le dice al Señor Señor que yo me conozca Señor que yo te conozca esa oración esa oración al Espíritu Santo tiene fuerza esa oración nos ayuda tal vez yo soy una persona que no se deja hablar tal vez soy experto en poner máscaras tal vez soy experto en tratar a la gente a este le hablo de esta manera y yo sé cómo lo manejo y a ella yo le hablo de esta manera y yo sé cómo la manejo y hay gente que para desgracia suya me perdonan que la expresión es fuerte pero hay gente que para desgracia suya sabe cómo manejar cada conversación eso es una desgracia porque cuando tú aprendes a manejar cada conversación terminas teniendo una máscara para cada persona y eso no te hace bien pero hay gente que considera que eso es una gran cualidad entonces tenemos que pedirle al Señor Señor lo que ni yo mismo sé por eso dice un salmo absuélveme de lo que se me oculta lo que ni yo mismo sé Señor lo que ni yo mismo conozco arráncalo de mi vida quita de mí lo que me esté quitando de ti aparta de mí lo que me esté apartando de ti Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén